¿Cómo prevenir y combatir el cáncer de seno? Como están mis queridos amigos, en esta oportunidad hablaremos de un tema muy delicado como lo es el cáncer de mama. Nadie desea que algún familiar nuestro sufra de cáncer o escuchara a un médico que nos diagnostique este mal. Sin embargo, cuando esto ocurre lo único que queda es enfrentarlo. Y una adecuada alimentación es un aliado importante para vencerlo. El cáncer de mama se produce cuando existe una proliferación incontrolada de la célula de la glándula mamaria. La razón de esta proliferación no está clara, aunque sí se conocen algunos factores que podrían aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. El primero y más evidente es la edad, dado que la mayoría de los casos de cáncer de mama se diagnostican en mujeres de entre 45 y 65 años, después de la menopausia. Como en la mayoría de los casos de cáncer, la causa parece ser multifactorial edad, estilo de vida, niveles hormonales, y genética en algunos casos. Imprevisibles y, en otros, con factores de riesgo que se pueden evitar. Factores de riesgo inevitables. 1. Envejecimiento. 2. Primera menstruación a edad muy temprana, menarquía. 3. Menopausia tardía. 4. Tener antecedentes personales de cáncer de mama, de cualquier otro cáncer ginecológico o de otras enfermedades mamarias no cancerosas. 5. Tener antecedentes familiares de primera línea con sanguínea de cáncer de mama o cualquier otro cáncer ginecológico madre, hermana, hija. 6. Poseer alteraciones de los genes vinculados al cáncer de mama, los genes BRCA1 o BRCA2, o la expresión del gen HR2 positiva. Factores de riesgo evitables con un cambio en el estilo de vida. 1. Evitar el sobrepeso, especialmente después de la menopausia. 2. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. 3. Hacer ejercicio regularmente. 4. Evitar el consumo de cigarrillos. Otros factores de riesgo. 1. Tener el primer hijo a edad avanzada. 2. No haber amamantado. 3. Uso prolongado de la terapia de reemplazo hormonal combinación de estrógeno y progesterona. 4. Haber recibido algún tipo de radioterapia en el tórax o la mama. No hay estudios científicos que demuestren que ciertos factores, popularmente relacionados con la incidencia de cáncer de mama, estén de hecho relacionados con la aparición de este tumor, ingesta de café, exposición a la polución o a los teléfonos móviles. 5. Utilización de antitranspiraste, y un tamaño irregular de las mamas, etc. Los pacientes con cáncer necesitan una dieta hiperproteica y rica en antioxidantes. La proteína puede ser vegetal o animal. La vegetal se consigue de los germinados, trigo, menestras y entre otras fuentes. La animal de las carnes blancas como pescado, pavo, pollo, cul y entre otras. Se puede consumir carnes rojas pero solo una vez por semana, por el alto contenido en colesterol que posee. Frutas y verduras de todos los colores son bienvenidas. Si los pacientes no están llevando quimioterapia se les puede dar frutas y verduras crudas. Sin embargo, si han llevado quimioterapia y han entrado a un estado de neutropenia, defensas bajas se les debe dar todos los alimentos cocidos. Los azúcares se deben consumir en pocas cantidades pero no deben ser eliminados del todo. El paciente con cáncer debería evitar los enlatados, los alimentos ahumados y las frituras. Los enlatados, sobre todo el atún porque contiene una cantidad de mercurio que no harán más que dañar el organismo. La especialista recomendó que en caso de cáncer de mama se restringe el consumo de soya y pómelo. Para un paciente de otro tipo de cáncer, la soya puede ser benéfica por las proteínas que tiene, sin embargo, Para una paciente que está recibiendo quimioterapia se debe restringir este alimento porque ocasiona un tipo de interacción con este tratamiento. En el caso del pómelo es porque esta fruta produce una enzima que ayuda a eliminar los fármacos del organismo. Las legumbres Las investigaciones encontraron que las mujeres que comen legumbres al menos dos veces por semana, tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de mama. Todas las legumbres son una fuente rica de fibra, pero las lentejas son las que más se destacan por sus altos contenidos en antioxidantes. Incluir en la dieta más lentejas, garbanzos, guisantes, entre otros, puede ayudar a prevenir especialmente el cáncer de mama. Los arándanos Los arándanos frescos son una fuente rica en antioxidantes, entre los que se incluye el ácido clorogénico para combatir el cáncer. Así como los pigmentos de antocianina que les dan su color. El poder antioxidante de un alimento se mide en su capacidad de absorción de radicales libres de oxígeno. Y se ha encontrado que los arándanos son más poderosos que cualquier otra fruta o verdura. El brócoli es una de las fuentes más ricas de sulforafano, un compuesto que se cree que inhibe fuertemente varios tipos de cánceres. Las investigaciones sugieren que el sulforafano estimula propiamente las enzimas que combaten el cáncer. Disminuyendo la velocidad de crecimiento de las células del cáncer de mama. Linaza De acuerdo con una investigación realizada por científicos de la Universidad de Toronto. Aquellas mujeres con cáncer de mama que consumían diariamente dos cucharadas de linaza molida. Mostraron una disminución en el ritmo de crecimiento de las células del cáncer. Ajo Los científicos encontraron que el azufre y otros compuestos presentes en el ajo retardan el crecimiento de células tumorales. Té verde El té verde es una fuente rica de antioxidantes, entre los que se destaca las catequinas. Los estudios encontraron que las mujeres que beben frecuentemente té verde, son menos propensas a desarrollar cáncer de seno. Setas u hongos Karen Graham, nutricionista de Arizona, se atreve a afirmar que las setas contienen más antioxidantes que las calabazas, zanahorias y tomates. Explicando que esto se debe a la presencia de ergotioneina y selenio, dos antioxidantes e inmunostimulantes que cortan su riesgo de cáncer. De hecho, un estudio publicado en el International Journal of Cancer, encontró que las mujeres que comieron 10 gramos de setas por día eran un 64% menos propensa a desarrollar cáncer de mama en comparación con aquellas que no lo hicieron. Bueno mis queridos amigos si te gusto no dejes de darle like y compartirlo con las personas que más quieres o que lo necesiten. Y no dejes de suscribirte a mi canal, un abrazo muy fuerte con todas las mejores energías. Y muchas, muchas bendiciones en todo lo que quieres lograr. Gracias por ver el video.